Nuestras noticias Al inaugurar el cuarto festival de chocolate, el gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que este evento demuestra el compromiso de su administración por apoyar las iniciativas surgidas de los productores del campo y sostuvo que la recuperación del campo empieza por la recuperación del cacao. Junto a Carlos Joaquín González, subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo, Núñez Jiménez, insistió que su gobierno, lejos de trabajar proyectos de escritorio, impulsa los proyectos ideados por los productores. Y de eso se trata en el gobierno del cambio, no pretender hacer desde el escritorio y decir lo que deben hacer los empresarios, los productores de Tabasco, sino apoyar sus iniciativas que surgen de ellos mismos porque son los que tienen el sentido común, que a veces no es tan común, para hacer bien las cosas y lo seguirán teniendo. Vamos a hacer que este festival vaya creciendo cada vez más con el apoyo de todos ustedes. El jefe del Ejecutivo reiteró que no se puede permitir que se pierda la producción cacautera, pues representaría una triple tragedia desde el punto de vista económico, ecológico, pero sobre todo histórico. Por eso yo sé que con las iniciativas de los productores, de lo que están haciendo para abrir mercados y mejorar precios, que será un vestíbulo fundamental, le vamos a ganar la batalla a la moniliasis y vamos a superar los otros retos de organización, de comercialización, de asistencia técnica que enfrenta hoy el sector cacautero. Y por eso reitero aquí mi compromiso de que pretendo ser recordado algún día como el gobernador que inició la recuperación del campo tabasqueño. Y eso empieza con el pactado. En su oportunidad, Carlos Joaquín González, subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo, reconoció el impulso que el mandatario estatal da al campo y destacó la importancia para el turismo nacional del Festival de Chocolate. El Festival de Chocolate que hoy nos reúne es una aportación fundamental en la ruta trazada por el gobierno de la República que contribuirá a fortalecer el posicionamiento de nuestro país y del estado de Tabasco como una de las ofertas gastronómicas y culturales más ricas, diversas y valiosas en el mundo. En tanto que el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez, expresó que este festival permite enviar un mensaje de las riquezas por descubrir en Tabasco. Este festival de chocolate es el instrumento generoso que precisamente nos permite mandar un mensaje al resto del país y a otros países sobre todo lo que tenemos en México, en el sureste y en Tabasco. Muchas cosas que restan por descubrir y sobre todo lo que nos da el carácter único como gente del sureste, como tabasqueños, como gente de la Chontalpa. Ese mensaje es al mismo tiempo una invitación a que vengan y nos conozcan, a que conozcan el destino más exótico del mundo maya, el Edén de México. De su lado, el coordinador de turismo Agustín de la Cruz Paz relató el programa del cuarto festival de chocolate que se realiza del 20 al 24 de noviembre. Un foro de gastronomía sur-sureste en la nave 1 con conferencias especializadas e históricas, exposición universitaria, avenida gastronómica, la exposición del Museo del Chocolate de México y el tan esperado mercado del Tueque. En la nave 2 tenemos 72 expositores relacionados al tema del cacao y el chocolate, una muestra pictórica, la exhibición del cacao interactivo de nuestro Museo del Papagayo, el foro del cacao y el chocolate y un espacio para catas y maridajes de cerveza y chocolate, vino y chocolate, mezcal y chocolate, aceite de oliva y chocolate. También tenemos en la plaza principal un cine bajo las estrellas, con más de 30 chefs de talla internacional reunidos, nos colocamos como el segundo evento del país que reúne la mayor cantidad de chefs internacionales. ¡Gracias!